Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo encontrar a los oficiales del desierto en Blacksbots. Es bastante fácil y sencillo, así que déjame enseñarte cómo hacerlo. Bueno, lo primero que pienso es el desierto. Si no sabes cómo llegar, no te preocupes. En la descripción de abajo dejaré un vídeo que te mostrará paso a paso cómo hacerlo. Y luego, si quieres hacer una misión con los oficiales del desierto, solo tienes que seleccionarla aquí mismo. Y luego, necesitas hablar con el Desert Adventure y dirigirte hacia la izquierda hasta que veas una pequeña pirámide. Y luego, si nos acercamos a esta pequeña isla, deberíamos encontrar a los oficiales del desierto aquí. ¿Verdad? Entonces puedes agruparlos todos juntos y obtenerlos de una sola vez o puedes obtenerlos uno por uno. ¡Verdad! ¡Susar y meteo! ¡Verdad!